Familia y policía esperan noticias del vigués Daniel Fernández Fernández, desaparecido desde el pasado sábado. El joven que trabajaba en la cadena H&M preparaba unas oposiciones para sacar plaza en Extremadura de técnico de diagnóstico. Según explican sus allegados, las últimas noticias que tuvieron en la familia fueron el viernes, cuando la madre acudió a casa a comer y vio que su hijo ya se había ido. Sin embargo, sus cosas seguían allí. Los últimos datos se le sitúan en la Alameda de Vigo a las 2 de la tarde del sábado. A partir de ahí, se pierde su pista. Familia y amigos están preocupados. Conociendo a Daniel, aseguran que él no se habría marchado nunca de este modo. No lleva ningún efecto personal, tiene el móvil apagado y el cargador en casa.